Un hombre casado está follando en ese club privado Es abogado, se han dosado 10 de 100 Defendiendo a un hombre honrado que ha pegado Dalo por sentado, tiene mucha plata Y por la noche no se porta bien La chica que lo atiende de unos 20 También le vende un gramo de coquita para la nariz La coca se la fría a otro cliente Se lo toma seriamente, le da miedo su mirada gris El camello es un campullo deficiente Que trabaja en un caprabo y cuando puede trapinchea Casualmente detenido en la redada esta mañana Por la guardia urbana que se cree la DEA Uno de los polis que allí participa Esconde tripa en una disco para más puretas Aunque sea poli le va la coqueta Eso lo liga con las tipas que drogas se metan La tía que se lleva tiene un hijo Pero eso no lo dice al hijo, lo cuida la yaya El nene que no entiende todavía que mamá se vaya Buscado una polla cada día y a meterse rayas Su padre es un canalla que ella nunca ve Ni pregunta, está más desgastado que las puntas del carnet Y se junta con gente peligrosa que en atracos desenfunda Usted, señor decente que a su esposa lleva el cine No sabe que de puta su marido es récord Guinness Disfruta cuando gime, la soprime del cuello Pero a su mujer se lo hace dulce y bello Y no lastimes, le dice ella, también tiene amantes Su marido es facha, le ponen los inmigrantes Con penes grandes, topenetrantes Abriéndose sin tepa cuando no le quepa el glande El nigga que le ha dado por el ano a esa mujer tan rica Por la noche con cristal tráfica Le vende medio polla a un estudiante y a su chica Poniéndose hasta el culo en la cama lo practican Después de hacerlo, escuchan rap El artista que lo canta ahora está drogado en Pax Haciendo el paga fanta, se ha olvidado del bombo clap Bailando reggaetón y por follarte canta trap El DJ de la sala está liado con la camarera La camarera se ha follado hasta el portero El portero se ha tirado a la de la ropera Que es la hermana de la camarera Vaya puto enredo Cadenas de viciosos cada día Escritas por el vicio en persona Vaya hipocresía Ay, si, 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 si Ay, si, me gusta, me gusta Ahora te voy gratisima Ahora te voy gratisima Si, me gusta, me gusta Dame, dame todo, dame todo, dame todo, así Ay, si, el derrame lo pijo en el alto, así, así, así ¿Se molateca de grito, hijo de puta bonito? ¿Eh? Hoy Sí Hoy Sí Y no eleva poquito Sí Gracias.